Hola, bienvenidos a este vídeo en el que veremos un poco acerca de las características de un bloque de Gutenberg. Mi nombre es Ania Pryde, me dedico a desarrollar aplicaciones móviles y web. Para desarrollar un bloque de Gutenberg, debes saber bien cuáles son las características que vas a utilizar. Estas características varían dependiendo del contenido de cada bloque. En un bloque de Gutenberg puedes tener contenidos diferentes, como pueden ser los párrafos, los vídeos, las imágenes. Este contenido hace que varíen sus características. Dependiendo del contenido, tendrás unas características u otras. Gutenberg, por defecto, trae un gran catálogo de bloques. Veamos ese catálogo de bloques. Cuando creamos un nuevo post, automáticamente accedemos a Gutenberg. Y con ello, su listado de bloques. Gutenberg distribuye los bloques en diferentes categorías. Los más usados, los bloques comunes, los bloques de formato, los bloques de diseño de layout, los bloques widget y los bloques indebidos de insertar. Todos estos bloques cuentan con un listado de características diferentes. Si ninguno de estos bloques acerca a lo que realmente quieres cumplir o a tus características requeridas, puedes crear tus propios bloques de Gutenberg. Hasta aquí este vídeo sobre Gutenberg. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Gutenberg, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenGobinas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.